Ahora nos desplazamos al puerto petrolero donde saludamos a nuestra compañera Ángela Jaimes con los muy buenos días. Ángela, detalles de la jornada masiva de vacunación que se realizó. Compañeros del estudio, muy buenos días, pues así es, se llevó a cabo en el distrito de Barranca Bermeja una gran jornada de vacunación para los menores de 5 años, aplicándoles el esquema, porque es importante recordarles a todos que con esta temporada de lluvia pues los menores se enferman bastante y por eso se decidió realizar esta actividad en nuestra ciudad. En menos de dos semanas, más de 100 personas, entre niños de 0 a 5 años, población adulta y madres gestantes, han recibido el esquema de vacunación en jornadas que casa a casa llevan a cabo los profesionales de la Secretaría de Salud. Salieron muchos niños a vacunar, niños que no se habían alcanzado a vacunar por el momento que vivimos. Estos días vamos a visitar, a seguir visitando Comuna 3, 22 de marzo. Bueno, en estos próximos días estaremos vacunando Altos de Israel, San Silvestre, Caminos de San Silvestre, el resto que falta de 22 de marzo, que aquí hay muchos niños y también vamos a seguir vacunando. Este esquema previene la varicela, tuberculosis, el tétano y la fiebre amarilla, entre otras enfermedades. Me fue muy bien, gracias a Dios, pues tenía mis hijos atrasados en las vacunas debido a que en el puesto de salud nunca me habían resuelto para poder vacunarlos y gracias a Dios de que cuando ustedes vinieron pude vacunar y adelantar a mis hijos con las vacunas. En el transcurso de esta semana se continuará realizando esta jornada de vacunación por los diferentes sectores del distrito de nuestra ciudad. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.